¡Suscríbete al canal! Y que luzcan como envidiosos A última hora déjense ver Yo me gané mi lugar Entre los poderosos Si quieren paz Hay trato Si no, yo no te liga Yo la mato Y he crecido Ya no soy un novato Desde el 2005 aplastando pelagatos Y si su paz es falsa Entonces no hay trato Yo solo con hablar mando a robarte los zapatos No hablo de kilo en mis canciones No soy un gantel falso En vez de gozos Vendo conciertos exitosos Giras mundiales Vías internacionales A 30 mil pies en el jet Crucio por los mares Donde quiera que voy Rojas mi alfombra Y donde quiera que tú vas Siempre te pisa mi sombra No sé por qué Los siento frustrados Desde que no está Austin Las cosas han cambiado Están muy río Por eso me difaman Y cuando me ven de frente Me abrazan Me lo maman Sueñan conmigo Mi nombre llaman Y al verme en tarima Siempre me aclaman Para mí ustedes son Simples maripositas Que les doy lo suyo Si salen del capullo Ya le te doy cabela Vuela, vuela alto Yo te alcanzo ahorita Tan solo con un salto Muchos no quieren nada Los voy a romper Viajo más que el protagonista de John Feld Y si me caes atrás Gastas la suela No salgo de Ecuador Chile, Colombia y Venezuela Ustedes son débiles Los tengo dominao Como los Black Eyed Peas A cada boom, boom, pow Y a los que roncan Que a mis gatas se le han dao Yo sí que me he probao Tú sigues en el mismo lao Pelao Yo sí que chavos he compao Fui a los premios Ni tú, ni tú Estabas nominao Ey Y tanto que me han criticado A última hora ¿Quién aquí ha representao? La sangre nueva Salgan de la cueva Lo mío escuché mucho a Armani Tú sigues en las tebas Aunque salen primero Yo llego primero No sé matemáticas Pero sé contar dinero De 10, de 20, 50 o de 100 Me ves en la calle Obligao me veo bien Dice la gringa Odias al nene El nene Tu gata se chinga Te doy hilo Como una chiringa Lo mío es champán Lo tuyo agua es piringa Coronas Siempre cruzan por mis zonas En Río de Janeiro Allá en el Amazonas Acá en el Mi propio jefe Brillo en México En el DS Veracruz Jodes conmigo y te da buzz En el VIP Con las gatas Black y mucho goose En Miami Pa' qué llorar por una mami Si tengo un par de gatas Que se mueren por mi salami Pastrami Para mí sería un placer Que te lo puedas comer Al que hagan el pan Austin Oye Flow Factory Y así Y Gaby Los metálicos Yeah Esta canción es dedicada Para todos esos cantantes Que lamentablemente Se encuentran sintiendo Los efectos de la ley De la gravedad De donde todo lo que sube Pana mío Tal yo te...